El Partido Socialista ha cumplido con lo que es ya una tradición el Día de Todos los Santos. Han acudido al cementerio de Alhama para colocar un ramo de 13 rosas rojas en memoria de los que ya no están. El presidente honorífico Manuel Gambín ha sido el encargado de colocar el ramo con el deseo de seguir celebrando este acto el próximo año. Gracias.